Ya te veo en un ratito. Bueno, ahí vamos, vamos, Gaby. Vamos, vamos. Vamos acá, vamos acá. ¿Estamos? Sí. Primer corte de la mañana de la noche. Enseguida viene la semifinal del campeonato de bowling. A ver. Ya sacó la semillita, todo. Todo. Están prolijitas. Eso es prolija en tu casa. Uf. ¿Todo está en su lugar? Casi todo, Gerardo. Casi. Casi, casi todo. No todo, todo. Bueno, yo te digo... Hablá con Gabriel que se va a jugar. Estamos bien, Gaby, me parece. Vamos a ver el peso. A vos, ¿qué te parece? Me parece que esta es más pesada. Bueno. A ver. ¿Vos querés pesarla? No, 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 yo... ¿Querés hacer una prueba? Yo laburo de testigo acá. Esta es liviana. Y a ver esta. Tengo un problema que tengo este brazo... No es que soy deforme, ¿eh? Gabriel, te cuento. Es que tengo este brazo más desarrollado que el otro porque, bueno, por el bowling, justamente. Por culpa de Gerardo, básicamente. Ah, sí, claro, porque es fuerte el bowling toda la vida. Es que muy bajo. Es como el brazo de Guillermo Vila. Por culpa... Todo es culpa tuya, vos ya sabés tú. Bueno, a ver. Esta. ¿Qué dijo cachivache? Dijo, qué cachivache. Dijo, qué cachivache. Bueno, vamos con esta, me parece. Bueno, dale, sí. ¿Te parece esta? A ver, no. Te voy a aclarar que el reglamento no dice que es obligación morder. Esto es... Objetivo. Sí, es que... Orientate, orientalo, como diría Narváez. ¿Eh? A Gabriel. Sí, te juro que me estoy mareando yo ya de tanto. Y yo no digo nada. Esta, esta, esta. Esta, buena. Acá, ¿no? Porque Gabriel dice que sí a todo. Así. Eso. No me parece tan rita. Espera, Gaby. Uy, te juro que estoy complicada porque me parece que... No seré mareados a todos. Sí, sí, sí. Vamos con la última. Bona. Para mí es esta. Está un poquitito más pesada. ¿Cuál? Ya, ya, ya... Bueno, si Gabriel es consciente, dale otro... Bueno, Gaby, ahora ayúdame vos. ¿Te parece? Lo tenés entregado. Dale, dale, dale. Está entregado el hombre. Un chiquitito más porque sí. Hacerle ganar el auto. Es chiquitito, así. No mucho, no mucho. No. Yo lo dejaría ahí. Otra vez la voy a cambiar de mano. Bueno, estamos. Yo solo lo dejaría. No quiero... Bueno, si te parece que ahí está, dejarlo así no. Para mí es perfecta. Bueno, si estás de acuerdo... Gabriel. Sí, sí. La elegiste vos, ¿eh? Así que... No arreglamos. Ahí voy. Esta es la parte intacta. ¿Será que algún movimiento hay que... Es tan sensible... Mariano, si se deja meter rociolas, es un tacle. Es un tacle descalificatorio, quiero. Descalificatorio. Ahí viene la diferencia, Gabriel. Bueno, vamos a ver qué pasa. No tenía que haber mordido nada. Nada, dice nada. Y bueno, te lo dije yo. Ay, claro. Pero dice... Yo no puedo dar consejos definitivos, pero dice... Estaba exacta. Es 5'9 la diferencia. ¡Oh! Dije, es optativo, no es obligación morder. Y creo que lo que falta de la manzana, fíjense... De acuerdo a la experiencia, por ahí anda. No te digo que sean 5'9, pero... Por ahí debe andar. Era ahí, era ahí. Mirá, le voy a pegar un romo, dijo... Voy a hacer una prueba. Es un experimento largo. Voy a morder más o menos lo mismo del otro lado. A ver. Mira aquí. Vamos a hacer igual. Y este más chiquitito. Creo que más o menos hice lo mismo. Voy a apresarla de nuevo, después de darle dos moliquitos... Más o menos como lo que dio Mariana. Esto nada más que a título de experimento. ¿Qué te dije, Mariano? Todavía faltaba un moliquito más. Ahí estaba. Perdón, Gabriel. ¿Te pasó? No, no. No, no, me pasé. Me pasé con esta, sí. Bueno. No, Arrique, vamos. Gracias.